Muchas gracias. Alcaldesa de Segovia, querida Clara, diputada, directora general de Políticas Culturales, delegado de la Junta de Castilla y León en Segovia, comisario de la exposición, don José Tono Martínez, artistas, señoras y señores, buenos días a todos. Es un verdadero placer estar esta mañana en Segovia, en este magnífico marco, en este Palacio de Quintanar, para presentar la exposición «Cuando la musa ataca, supertangibles». Una exposición que presentamos en este magnífico palacio, en este centro de innovación y desarrollo para el diseño y para el desarrollo de la cultura de la Junta de Castilla y León. Y de la mano del comisario José Tono, esta exposición, una exposición rompedora, una exposición valiente, nos ofrece 15 propuestas de 17 artistas, artistas contemporáneos de todos los registros. Vamos a encontrar escultura, poesía virtual, poesía escrita, diseño, grafismo y arquitectura, fotografía, pintura, arte sonoro, instalación. Tratamos con ello de presentar un programa amplio, un programa variado, un tipo de iconografía irónica, sólida y objetual. Y en algunos casos se remitirá a experiencias de lectura, de grafismo y de escucha de la realidad que estos artistas hacen con su voz, con sus sonidos o con objetos encontrados en escenarios secretos a través de su imaginación creadora. Y al final vamos a ver cómo se establece una narrativa supertangible, cuya ficción nos remite a ciertos juegos de lenguaje que vienen a desdibujar esa frontera incierta entre poesía, diseño, interpretación y arte, destinados en última instancia al espectador, a que ese espectador entienda el proceso creativo y a su vez pueda transmitir algo. Esta exposición es ciertamente una experiencia muy contemporánea, una experiencia que a la vez está alejada del arte virtual, de lo intangible, de lo inmaterial. Estos artistas supertangibles buscan un diálogo muy personal con el arte y también con el espectador. Buscan un encuentro directo que puede ir desde el impacto visual y performativo, desde la investigación de espacios recónditos de reacción y escucha a esa traducción en obras contundentes en obras reales. Una búsqueda de complicidad y una búsqueda de empatía, cuando el arte es solo inspiración, cuando el arte es solo utopía, cuando esperan el advenimiento de las musas. Y esta muestra presenta obras de 17 importantes artistas. Ya ni se ha referido a los que hoy nos acompañan, a quienes quiero agradecer su presencia, pero permítanme que detalle uno a uno quiénes son los artistas que abren sus puertas y su obra en el Palacio de Quintanar. Julián Alonso, Eugenio Ampudia, Darío Basso, Marta Abrán, Iraida Cano, Nieves Correa, Pablo del Barco, Alicia Framis, Francisco López, Fátima Miranda, Manolo Rufo, Montserrat Soto y Dionisio Cañas, Gustavo Vega, Daría von Werner y los torreznos, Javier Vallauré y Rafael Lamata. A todos ellos el agradecimiento de la Junta de Castilla y León y nuestra más cordial enhorabuena. Permítanme que me refiera brevemente al Palacio de Quintanar, el centro que nos acoge. Como saben, el Palacio de Quintanar, ya desde hace siete años, contribuye a la realización de un nuevo espacio cultural en la ciudad de Segovia. Un espacio que, en la medida de lo posible, pretende tener el mayor recorrido y desarrollo dentro de nuestra sociedad, dentro de Segovia, dentro de Castilla y León, pero sin fronteras, abierto a España y abierto al mundo, en exposiciones como la que hoy inauguramos. Ciertamente, desde mayo de 2011, la Junta de Castilla y León viene apoyando de manera decidida, viene apostando por el trabajo desarrollado entre estos muros, fortaleciendo la necesidad de buscar hilos conductores entre lo académico y lo empresarial, entre el arte y la cultura, la vanguardia. Hace unos días presentábamos en Salamanca el cartel del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, Nuestro Fácil. Y allí resaltábamos el intento de mostrar esa inherente comunidad y curiosidad del hombre buscando el origen de los sentimientos. Hoy, en este magnífico palacio, presentamos una gran exposición que trata del arte cuando todavía es inspiración y es utopía, cuando la musa ataca. Son, en definitiva, diversos enfoques de un gran programa, de un ambicioso objetivo que pretende la Junta de Castilla y León, que bajo la premisa de la calidad quiere dar respuesta a las distintas inquietudes que supone el arte contemporáneo en sus más diversas expresiones. El compromiso de la Junta con este centro, el Palacio de Quintanar, magníficamente coordinado y dirigido por Gianni, es total. Hace unos días presentábamos los presupuestos de la Consejería de Cultura y Turismo para este año 2017 y se incrementa el presupuesto del Palacio de Quintanar en más de un 31%, lo que supone que 154.000 euros invertirán este año en exposiciones y en actividades como las que hoy nos convocan. Desde su inauguración han pasado por este centro más de 170.000 personas, unas cifras que reflejan la calidad de su programa de exposiciones, talleres y cursos que han calado definitivamente. La presencia del Palacio de Quintanar es habitual en los medios de comunicación especializados, tanto nacionales como internacionales, lo cual viene a ser otra muestra inequívoca de su acierto. Los grandes del diseño, los grandes del arte español e internacional, con varios premios nacionales entre ellos, han pasado por este centro, un centro cuya misión es la de crear un lugar de diálogo en el que diseñadores, fotógrafos, profesionales, instituciones, empresas y ciudadanos interactúen en un espacio positivo donde la creación y la comunicación visual puedan convertirse en una herramienta de futuro. Es importante, por tanto, impulsar el desarrollo de este centro, impulsar el trabajo que, como si de un caleotoscopio se tratara, insiste en las múltiples facetas que ofrece el diseño en la actualidad. Y, por ello, por la calidad que ha demostrado desde su inauguración, la Junta de Castilla y León apuesta y seguirá apostando por este Palacio de Quintanar, por este palacio que convoca artistas, que convoca visitantes, que nos reúne a todos en torno a la cultura y al arte. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.